¡Suscríbete al canal! ...que es un barrio de la primera comuna de Bucaramanga es el lugar que me ha visto crecer desde que nací guarda todas mis anécdotas de la niñez, de mi juventud, de mi adolescencia es básicamente mi casa El proyecto El Color del Cine es un proyecto que básicamente vincula a la ciudad borrando esas barreras que se suelen crear imaginarias como entre que el norte es un sector aparte de Bucaramanga mucha gente se refiere incluso al norte como el norte y Bucaramanga incluso la gente de aquí mismo, porque no es que solamente pasa allá se refiere cuando va a subir a la meseta y dicen ¡Vamos para Bucaramanga! Nació en una conversación en medio del Gualilo, de una cafetería de la UNAP con unos amigos que también estudiaban cine y otros que no, en donde dijimos como chévere aprender desde el otro lado, como enseñando, como dándole oportunidades a la gente que tal vez las quisiera tener y no puede llegar a acceder a ellas tan fácilmente digamos de cierta forma entonces dijimos, además de eso también sería chévere ver qué cuentan cuáles son las historias que ellos quieren narrar, cómo la quieren escribir, cómo la quieren mostrar entonces bueno, como yo vivo en Colorado, pues dije a ver, se me hace que el mejor punto para empezar podría ser desde acá, desde la casa, desde el norte y dar esa oportunidad, o sea, buscar como las formas para brindar esas posibilidades cuando llegamos acá, uno de mis amigos, que ayudó bastante a que se llame a Leonard a él se le ocurrió, pues, porque el barrio se llama Colorado y demás ponerle los colores del cine dirigí como tal el proyecto junto con Leonard pero lo que yo estaba enfocado realmente era enseñar dirección de fotografía que pues es todo el manejo de las cámaras la composición de planos, narrar con la imagen, con los colores y también un poquito una asesoría de dirección de actores yo creería que el aliado más estratégico que tuvimos para el momento de hacer el proyecto fue el CPA porque sin la ayuda de ellos no hubiésemos podido hacer nada o sea, cómo íbamos a dictar una clase de cámaras sin cámaras o una clase de sonido sin tener un micrófono ellos fueron bastante, bastante humanos, buenas personas en ese momento como yo trabajaba con ellos, pues también me conocían y nada, hablamos de tú a tú, les expliqué todo lo que yo estaba necesitando y me dijeron que sí, de una mandaron gente para que igual también estuviera presente los equipos como tener también una asesoría más pronta prestaron cámaras de referencia a este 3i, 5i, micrófonos boom grabadora zoom, no, yo creo que fue un apoyo bastante importante lo que digo, sin la ayuda de ellos no se podía hacer nada creo que el principal problema era como tener permisos en ciertos lugares para rodar pero aún así no, o sea, siento que el proyecto le fue bastante bien creo que tuvimos el apoyo desde el CPA con los equipos la alcaldía también nos prestó los espacios para poder dictar las clases al final y al cabo, los chicos que fueron ellos mismos productores lograron conseguir todo lo que necesitaban presupuesto, permisos, actores no, yo siento que ahora que lo pienso fue un proyecto que no tuvo tantos problemas y más bien, más bien fue muy gratificante siento que los objetivos sí fueron cumplidos lo que pensamos, lo que habíamos incluso soñado de brindar esas oportunidades de ver los mundos que tenían en las mentes, los muchachos creo que sí se logró de manera satisfactoria además traer algo de lo que yo estudiaba algo de lo que hacía algo de lo que me nutría a mí también y me gustaba tanto poder compartírselos a los demás era como mi principal objetivo algo muy personal y se logró y ver que ellos ahora entendían lo que yo hacía y además les gustaba también conocí como mucha más gente de aquí mismo empecé a relacionar mucho más con ellos entonces además de que se cumplieron los objetivos que había pensado inicialmente hubo unos extras que fueron aún más gratificantes y más satisfactorios lo más bonito que yo vi fue los pelados sonriendo los pelados animados verlos corriendo con la cámara con el micrófono de sonido allá haciendo de todo como buscando el plano perfecto repitiendo la toma porque sentían que todavía les faltaba un poquito a los actores ver esa travesía de algo que ellos se les hacía como tan lejano como el hacer televisión o hacer cine o hacer cualquier tipo de esos audiovisuales ver que lo tenían ahora tan cerca y que veían y descubrían esa magia creo que fue como lo más gratificante de hecho después de esos talleres varios empezaron a trabajar incluso en proyectos audiovisuales con gente de la UNAP otros empezaron a estudiar por aparte en el SENA cosas relacionadas con la audiovisual yo siento que el cine es importante en la presencia de barrios, pueblos, ciudades, países en todo el mundo porque el cine es esa forma esa ventana que nos permite narrar todas las historias que tenemos por contar cada uno de nosotros más allá del género digamos tú puedes ver una película de terror y puede ser sobre un asesino pero resulta que en la vida real el asesino fue tres mil veces peor entonces tú simplemente estás narrando una parte de lo que tú viste como tú lo interpretas siento que el cine es esa ventana a dejar que la gente interprete y cuente y nos muestre lo que hay en su mente creo yo que siempre uno cuando puede aportar algo es un deber hacerlo ese sería como el aprendizaje que me deja a mí pero que me gustaría que también siempre le dejara a todos como que si uno puede llegar a hacer algo ¿por qué no hacerlo? cuando usted lo hace más allá del esfuerzo que haga más allá del trabajo que contenga cuando usted mira resultados cuando mira a la gente a la que está aportándole eso es algo que uno no puede comparar con algo o explicarle a alguien simplemente es algo que se tiene que vivir pero no puedo llegar a hacer algo si uno no puede llegar a hacer algo que hay algo que se tiene que vivir un poco mejor finalmente Gracias.